Música Seguimos aquí en Escena CB24 en un programa especial desde el Festival Internacional de las Artes desde San José, Costa Rica Y a continuación vamos a otro punto con nuestro compañero Eric Lizano que nos tiene una entrevista muy especial Gracias Victoria y estoy yo también desde otro sector del Festival Internacional de las Artes 2018 en Costa Rica Y desde las Islas Canarias me acompaña Unai, una artista que viene a presentar su talento en esta edición del FIA Bienvenido Unai Muchas gracias Contanos sobre la muestra de colores, esta muestra artística que acabamos de ver Esta muestra de colores en realidad sale de la idea de quitar los complejos a las personas de nuestra escuela Estamos acostumbrados a salir con camiseta y con pantalón Entonces el acto de medio desnudarte y pintarte todo el cuerpo quita un montón de complejos Llevamos varios años trabajando este espectáculo con todos nuestros alumnos Y la verdad que impacta mucho en la gente y por eso lo llamamos colores porque hemos pintado de todos los colores Y poco a poco pues se va cayendo durante el espectáculo y vamos finalmente descubriendo a la persona que hay detrás Y es que también muchas veces la gente crea como estereotipos respecto al cuerpo humano Y cuando tal vez vemos este tipo de expresiones nos damos cuenta que más allá de eso somos iguales Es decir, nuestro interior es lo que nos hace diferentes De hecho es lo que digamos que es un fundamento de nuestra escuela de percusión en Canarias Donde tenemos más de 250 alumnos en este momento Es el darnos cuenta de que más allá de las banderas, más allá de las políticas, más allá de las religiones Existe una especie de morfología común, un lenguaje común que todos hablamos Y viene a ser esto, podemos estar pintados de diferentes colores Pero cuando se va todo lo que hay es un ser humano Y este espectáculo colores han tenido la oportunidad de presentarlo en otros escenarios aparte de este festival Por supuesto, el lugar más importante es en el Carnaval de Tenerife Nosotros vivimos en las Islas Canarias que es un archipiélago enfrente de Marruecos Pero es España y aquí es donde hasta las 250 personas salen todas pintadas de colores Y es un impacto visual para todo el mundo que pasa Aparte hemos tenido la oportunidad de hacer algo parecido en Kenia y en Cabo Verde Donde también tenemos proyectos como el que estamos trabajando aquí Y hablemos sobre esta escuela, Bloco del Valle Cuéntanos sobre esta escuela en Islas Canarias Bueno, esto surge en el año 2010 Después de, digamos, pasar por diferentes agrupaciones Llegó a la determinación de que tenemos que construir algo donde el tambor no sea lo importante Donde la rítmica no sea lo importante Donde bailar no es lo importante Y donde lo importante es la persona Entonces en Tenerife tenemos más de 60 agrupaciones de percusión Pero en Bloco hay 250 personas ¿Por qué viene todo el mundo a esta agrupación? Porque lo que hacemos es intentar que la gente esté feliz, contenta Que se desiniba y que suelte todo lo que tiene Agarramos mucha energía negativa durante la semana Pues lamentablemente y por poca fortuna La gente suele salir de fiesta por las noches Y utilizar las sustancias y todo esto Pero el tambor lo que hace es quitarte todo esto Y sacar toda la energía negativa que tienes Para convertirte en tu mejor versión Y es que justamente eso también es lo que ustedes quieren trasladar A esta actividad que paralelo al festival Están desarrollando con un grupo de personas de la comunidad de Tirraces Aquí en San José, ¿es cierto? Exacto, no es paralelo Vinimos a esto, o sea, vinimos el 16 de marzo Y durante dos semanas y media estuvimos haciendo talleres de percusión Para los niños y las niñas de Tirraces Los presentamos el sábado pasado Y podías ver que mientras estábamos tocando Y mostrábamos los valores que significa tocar con la energía bloco Podías ver a un montón de gente en el público que estaba llorando Porque llegaba la energía Aquí Tirraces en San José Tiene una fórmula de ser visto, ¿no? Está visto bajo la violencia Y un montón de adjetivos más que no los voy a nombrar Porque lo que quiero nombrar es La alegría de los niños cuando salieron a tocar A partir de ahora se puede decir que el corazón de Tirraces Está presente en el FIA Que nos ha dado la oportunidad Y se puede pensar que Tirraces tiene algo que es muy bueno Que es puro amor, buena vibración Y alegría a través de la expresión cultural y artística Y es que también el FIA no es solamente lo que vemos en los escenarios Sino todo ese tipo de iniciativas conjuntas Que se desarrollan al mismo tiempo Que se desarrollan todos los espectáculos Entonces, hablemos de ese tipo de proyectos Que se desarrollan al mismo tiempo Claramente, pues llevamos Yo llevo más de 20 años en el mundo artístico Y he pasado por muchos festivales Lo que me sorprende del FIA Es que tenga esta responsabilidad social Que entienda, que entienda Que la cultura y el arte sirven para mejorar a las personas Y no solamente que lo entienda Sino que lo practiquen Entonces, cuando nos llamaron a Canarias Para decir que querían que Bloco Con todo lo que hacemos Estuviese aquí en una comunidad de este tipo La verdad que yo al principio Pensé a mirar para todos lados Hablando de donde estaba la cámara oculta Porque no me lo creía Y una vez que estamos acá Una vez que hemos trabajado Y que hemos presentado en el FIA Solamente me queda agradecer Que haya personas Que realmente construyan espacios como estos Porque estos son espacios verdaderos Y también, bueno Hablando ya de tu perspectiva artística ¿Cómo ha sido también durante el FIA Poder relacionarte con artistas De diferentes partes del mundo Y de disciplina No solo de la que vos practicás Sino de canto, de danza De todo tipo Lamentablemente No he podido asistir a muchos espectáculos Puesto que durante, digamos 15 días Hicimos 37 talleres de percusión Nunca hemos hecho tanto En tan poco tiempo Y luego tenemos 10 actuaciones Durante 8 días Entonces, básicamente Es actuar e ir a descansar Porque hemos dado toda nuestra energía Es más No hubiésemos aguantado El tirón de lo que está pasando Sin los abrazos de los niños Sin la respuesta de los niños Y sin todo el amor que nos devuelven Habríamos caído al suelo La verdad Y de acá Desde aquí de Costa Rica Luego de este festival ¿Cuál es el siguiente destino de bloco? La verdad que no No buscamos un siguiente destino Nosotros vamos a Tenerife Porque continuamos en la escuela Tenemos 250 personas allí Y tenemos clase todos los días de la semana Con varios ensayos Entonces tenemos que seguir Dándole continuidad a esto Pero si es cierto que en Costa Rica Hemos venido a quedarnos Si es cierto que se nos abren puertas En otros países centroamericanos Y latinoamericanos Y si es cierto que esto está suponiendo Para nosotros un trampolín Estamos abiertos a estar En todos los espacios Con los que realmente Empaticemos en valores Como es el caso del FIA Y también podríamos hablar De esa conexión Entre la cultura Los valores Y el progreso De un país Porque sin cultura Y sin valores Pues hay muchas cosas Que integrar también Bueno, aquí la verdad Aquí podríamos estar hablando Mucho tiempo Quiero decir Hay mucha gente Que está metida Ostentando los poderes Y no se dan cuenta Porque normalmente No sé qué es lo que sucede Pero me encuentro con mucha gente En el mundo Que mira su propio ombligo Y que lo que quiere es meterse Los dineros y la plata Y que lo único que le interesa Es la plata Yo hace tiempo Yo hace tiempo Luché en mi vida Para dejar la plata de lado De hecho tengo muy poca plata Y cuando consigo algo Tengo muy poco Y lo reparto Y la realidad es que Es la fórmula De sacar adelante un país Y nosotros El mismo pueblo Somos los que podemos Generar esa cultura Podemos generar ese arte Necesitamos esa ayuda Pero me da pena Que a nivel mundial Haya muy pocos espacios Donde la gente Atienda realmente a esto Y lo que veo En todo En Kenia En Cabo Verde En Tenerife En todos los sitios A los que voy Veo gente muy interesada En su propio ego En el yo, 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 yo Hay que reventar eso Hay que reventar Y sacar a esta gente de ahí Porque la única fórmula Para poder ser comunidad Y unirnos Es respetarnos Y no caer en la sumisión De unos seres humanos a otros Entonces Sin cultura y sin arte No vamos a llegar a ningún lado Definitivamente Unai Muchísimas gracias Por compartir con nosotros Estos minutos Y que sigas disfrutando Del Festival Internacional de las Artes Un placer Vamos a dar todo Conversamos con Unai De la Escuela O de la Academia Bloco Del Valle De las Islas Canares Y volvemos con vos Victoria De otros sectores Del Festival Internacional De las Artes Aquí en Costa Rica Muchísimas gracias Eric Por esta increíble Entrevista Y se nos fueron Los minutos Del programa especial De Escena CB24 Fue un placer Estar aquí con ustedes Para llevarle a cabo Lo más importante Del mundo del entretenimiento Y cómo se vive Esta fiesta Artística y cultural Desde el Festival Internacional De las Artes De San José Costa Rica Nos vemos En una próxima edición ¡Suscríbete al canal!